En ocho días de trabajo con una cuadrilla de jardinería, con maquinaria, una retro y dos dompes utilizamos ahí. Se talaron seis árboles, eucaliptos, que ponían en riesgo ahí la seguridad de los alumnos de la institución. También se ponieron alrededor de 60 árboles de diferentes especies, dándole forma y figura, como los truenos, los eucaliptos, los pinos y otras especies que estaban ahí. También se encalaron los arbolitos para que se vea bonito ahí la escuela, se ve muy bonita, muy limpia. Y se realizó trabajo de limpieza también, rastrillado, deshiervado, barrido. Se retiraron tres toneladas de basura y ramas. Fueron siete dompadas de 14 metros y cinco dompadas de 7 metros de tierra y escombro que se retiró de ahí de la escuela. Como pueden ver, tratamos de atender las peticiones que le hacen al ciudadano alcalde lo más pronto posible. ¿Esa es la alineamiento? ¿Así van a continuar en todas las solicitudes? Así es, así es. Ahorita tenemos nada más pendiente la pintura, la pintura de unas escuelas. Nos faltan cuatro escuelas que nos solicitaron pintura. Yo creo que en esta semana debe de quedar, la andamos consiguiendo.